Obligatoriamente, esa misma muchacha, baby, esa muchachita que se le penetró al corazón de todos los dominicanos y de América Latina toda, porque todo el mundo estuvo conteste en que ella era la que con mayor brillantez había desempeñado el papel que desempeñó durante esa trayectoria de escogencia. Y verla ahora a través de esas mismas redes que la proyectaron, proyectarla y difundirla en este sesgo negativo, de verdad que uno se siente bastante afectado. Como tú hablas de culpabilidad, es verdad que todo el mundo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero el caso está muy difícil en torno a ella porque fue sorprendida infragante. Es decir, que una maleta repleta de zapatos en cuyos tacos estaba la droga, los mismos zapatos que ella tenía puestos también, o sea que la situación está bastante complicada para ella. ¿Es que hay gente que cree que este país es de pendejos todavía? Oye, todavía es el nivel de que pensar pasar droga ahí por un aeropuerto, a través de mecanismos tan rudimentarios como ese, Gustavo. Porque el narcotráfico se inventa mil y una maneras sofisticadas de hacerlo, pero ya ese es un truco demasiado viejo. El viejo ya... Efectivamente. Bien, vos, ahí te doy el güiro. Gracias. Es parte del tsunami, bien. Eso es parte del tsunami, ustedes se fueron adelante, pero no hay problema. Pero ahora ella tiene... Eso que ella hizo con esos tacos de zapatos, para que ustedes vean lo que son las escuelas de las tres novelas, eso fue de la forma en que una de las muñecas de la mafia aprendió a mandar cocaína o a servir de mura para enviar cocaína en los tacos de los zapatos. Ahí se ve cómo se desconectan los tacos, cómo se le mete la cocaína. En esa novela se llama Las Muñecas de la Mafia, una novela colombiana. Ahí hay un cursillo de cómo se preparan esos zapatos. No entiendo por qué no la exposaron. Ahí hubo un fallo de los agentes de la NCD. No, pero no se sabe. Pues no se sabe qué. Si la exposaron o no. Esas imágenes no son... Son imágenes de archivo. Yo tengo las fotos aquí de... Sí, ella sentada. ...de la dirección de anoche. Aquí están en mi Twitter. Sí, pero ya ella está ahí detenida, ya interrogada. No, pero cuando a ti te... Era cuando la estaban interrogando. Pero seguro al momento del traslado... No, no la llevaban a exposar. Esa es la foto que estoy diciendo que yo tengo. Eso es un... Ahí falló ese método. Las imágenes que se están viendo es en el juicio de Vaquero. De Vaquero, que ganó el juicio él ayer de la pela de la muñada. Ajá. Pero ya es tarde. Aunque le duela. El otro es ahora... Hay que decir... No, espérate, no te vaya así. Tú metiste esa cuña. Que fue que declararon inconstitucional. Eso vamos a tratarlo en otro tema. Pero creo que la coincidencia de los hechos. Ah, no. Eso es como que aliviana un poco las culpas de Vaqueroa. Eso es. Y él te gola aliviana. No, no, yo... Ey, 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 ey. A él lo hace feliz. La conceptualización... Entonces, es el hombre más feliz del mundo hoy. Entonces, exacto. Dios dirá, el Dios lo paga. Eso es lo que estoy diciendo. No, no creo que sea feliz, no. Porque esa gente todavía tiene un vínculo sentimental. Pero no importa. Entonces, no. Hay mucho desradio. Hay que decir ahora que ella tiene... Yo te quería decir algo. Escúchame. Por los clavos. No, 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 no. Hay que destacar que si apresan a Marta Heredia en esas condiciones, evidentemente hubo un servicio de inteligencia bastante importante. Ahora, espérese, varón. Por ejemplo, antes de... Entonces, déjenme decirle... Aunque no lo dice a veces, por... Yo no socorro. Bien. Pero ahora, ahora, déjenme decirle que ella tiene... Tiene una gran oportunidad en su vida, que es la de zapear. Y es que... Y lo que han visto, Zapo 1. ¿Cómo que le dicen? Aquí Maco, ¿qué le dicen? Sí, sí. Y Maco 2. Saben que si hace un trabajito de zapeo, puede salir beneficiado. Entonces, vamos al...